Hola, yo soy Nano Santa María y yo soy Álvaro Reyes y Juntos Somos Contra. Somos una productora fotográfica y audiovisual que como equipo enfrenta a diario el desafío de llevar a imágenes las ideas, mensajes y el corazón de nuestros clientes. El abanico de nuestros proyectos abarca la publicidad y el diseño desde Vichy, Danlo y Under Armour, hasta clientes vinculados con la producción industrial, tales como Acuachile, Jumbo o Aguas Andinas. La imagen fotográfica es capaz de contar historias, abrir los ojos y la mente de las personas. Al mirar por el visor de la cámara, el resto del mundo desaparece y te das cuenta que la creatividad está contenida dentro de un marco, donde se siente esa pulsión única entre tú y la escena a retratar. En este curso de Domestika aprenderás cómo aplicar la fotografía documental publicitaria para crear un banco de imágenes. Como proyecto, trabajaremos en la organización, administración y gestión de grandes volúmenes de archivos que te permitan construir un banco de imágenes fotográfico para un proyecto propio o un potencial cliente. Veremos también los materiales necesarios para poder salir a terreno. Primero en su versión básica y luego en la versión profesional como la que utilizamos nosotros en Contra. Te mostraremos cómo enfrentar las expectativas versus la realidad a la hora de realizar un proyecto fotográfico. Te enseñaremos a descargar y respaldar el material para luego adentrarnos en Adobe Bridge y gestionar y filtrar las fotografías en ese software. Para luego realizar un revelado digital básico desde Camera Raw. Corregiremos algunos elementos puntuales de iluminación y luego pasaremos a Photoshop para poder retocar nuestras fotografías. Y por último veremos el resultado de nuestro proyecto final y el potencial uso que puede llegar a tener. Con todos estos pasos podrás lograr un acabado comercial en tus colecciones fotográficas documentales. Para tomar este curso es ideal que sepas manejar tu cámara en modo manual, contar con nociones de encuadre y conocimientos básicos de Bridge y Photoshop. Por lo mismo necesitarás tener una cámara de foto, un trípode y un computador con los software antes mencionados. Este curso está destinado a cualquier persona con ganas de adentrarse en la fotografía documental que quieran ordenar y planificar su flujo de trabajo y postproducción. Aprende a organizar tus imágenes y crea un cuerpo fotográfico con carácter narrativo y comercial. Aprende a organizar tus imágenes y escritóencias. Aprende a organizar tus imágenes y creen en la fotografía documental. No puede ser un típode de trabajo que obviamente te da la fotografía y tomará. Aprende a la fotografía documental. Especialmente en la fotografía documental. Gracias por ver el video.